Muy buenas Barbones, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí va Man el día de hoy, tenemos nueva campeona, Caitlyn. Ya ha llegado a Wild Rift y han sacado el resumen de habilidades y jugabilidad y vamos a analizarlas todas y cada una para entender al máximo esta nueva campeona. Y bueno, aquí podemos ver el Splash Art que le han sacado. También le sacaron una skin secundaria que es esta skin, Cazadora de Cabezas, está bastante guapa. Y bueno, vamos a empezar a ver el tráiler de la jugabilidad y ya está. Vamos a darle, todo listo, todo correcto. Ahí vemos la intro, la Sheriff de Piltover. La E, bien, las trampas, es la jugabilidad. Ahí está el golpe crítico que te pega acá a ciertos autoataques. Fíjense en el rango y la R. La R no sé qué rango vaya a tener si va a ser global. Ok, miren, primero que nada, yo estoy aquí, así que vamos a mover hacia acá para no taparle las habilidades y verlas todas. Dice, pasiva, disparo a la cabeza. Cada cierta cantidad de ataques se potencia el siguiente disparo. Sí. Uy, el... Sí, sí, el siguiente disparo. Eso pega muchísimo ese autoataque. El disparo a la cabeza se carga más rápido desde la maleza. Uh, eso está muy bueno. O sea, se carga el doble. Sí, te da el doble de cargas desde los arbustos. Disparo, eh, pacificador de Piltover, disparo en línea recta un breve periodo. Espera, ¿el disparo qué? Dice, eh, el uno del disparo se expande. Espera, ¿que se expandía el disparo? Aquí dice primero, dispara a la línea tras un breve periodo. Sí, ese es carro en línea. Pero dice que el disparo se expande después de su primer objetivo. O sea, el skill shot se hace más grande. Uy, interesante. Las trampas estas hacen un combo con un montón de campeones. Hay que... Bueno, ahorita lo vamos a analizar. Es que hay que leer de todo a fondo. Primero vamos a verlas y ahorita las analizamos todas y cada uno. La E, que te da movilidad y te da ese golpe extra. La ultimate, que... Ok, sí tiene algo de rango, eh. Ahí nos dieron una idea más o menos del rango. Y pega muy bien. Entre menos vida tenga el objetivo le va a hacer más daño. Bien. Otros enemigos pueden... Sí, pueden bloquearlo. Eso sí. Sí pueden bloquear esta ultimate. Pero no la bloquean torres ni minions. Bueno, aquí la podemos ver un poco... Mucho empeño. Las trampitas son muy molestas, eh. Y bien puestas. Uf, tiene mucho rango si se dan cuenta. Sí, este... Tiene un montón de rango, Caitlyn. Bueno... Ahí está la skin, ahí está. Ok. Es la skin cazadora de cabezas. Si no me equivoco. Bueno, a ver, vamos a ver... Otra vez las habilidades y analizarlas todas y cada una. Lo de la pasiva, pues ya lo sabemos. Ese es el autoataque extra. Y en maleza que te dé el doble de cargas... Eh... Puede estar muy OP en la botlane. Porque si te... Una Caitlyn en los arbustos se emboto todo el tiempo... Con el rango que tiene... Lo va a cargar demasiado rápido. Y ese crítico pega mucho. Esto sí, que el skill shot se haga más grande cuando pasa por un enemigo. También es una mecánica que me parece muy buena. Sobre todo para teamfights. Ok. Lo de las trampas en el piso... Está bien. En Racer revela al enemigo atrapado. Lo deja ruteado un rato. El disparo a la cabeza... Sí. Le puedes pegar el disparo directo a la cabeza al enemigo. Con esta trampa. Disparas la red. Te empuja. Esto también sirve para cruzar muros. Que no lo muestran aquí. Pero te sirve para cruzar paredes. Y ralentizas también a tu objetivo. Y también activa el disparo a la cabeza en el objetivo. Fija un objetivo de largo alcance. Y lo pueden bloquear otros enemigos. Si menos vida tenga el objetivo más le vas a pegar. Y la pueden bloquear aliados. Esto por lo general lo bloquea el soporte o el tanque del equipo. La E es un muy buen método de escape y reposicionamiento. Las trampas se me hace que están muy OP. Bien utilizadas las trampas. Por ejemplo con una Lux. Una Lux soporte y una Caitlyn. La Q de Lux asegura la trampa. Caliente, caliente. Y aparte... Bueno, ahí está la nueva skin. Está bastante guapa esta skin, la verdad. Las trampas estas, gente. Si juegas una Lux o Morgana. Estas las aseguras. Porque las pones exactamente donde pegó la Q. Y ya el enemigo queda ruteado 3 años. Entonces va a estar OP esto. Tal vez con campeones como Brown. También veo que Caitlyn tiene buena sinergia. Hay campeones... Una Lulu también. Yo creo que estaría bien. Caliente, caliente. Bastante bien. Vamos a ver luego ya la jugabilidad más a profundidad cuando salga. Cuando esté disponible. No dice exactamente cuándo. Supongo que va a salir dentro de unos días. Porque va a salir junto con Jace. Caitlyn y Jace al mismo tiempo. Y pues ya está. Una de las cosas que veo más rotas es esto. De la maleza que te da el doble de cargas, gente. En la pasiva. Uy, es muy roto. Demasiado roto. O sea, el doble de cargas. Fijarse lo que pega el autoataque. Aquí ni siquiera tiene bult. Ustedes piensan, ese es nivel 7. Ahí está. No sé, no sé, no sé. Ya veremos esto. Quiero probarlo definitivamente. Así que, pues eso, gente. Nada más un pequeño resumen de habilidades de Caitlyn. Análisis de la campeona. Espero les haya gustado. Si les gusta esta clase de videos. Más tarde les voy a traer video también hablando de lo del matchmaking. Y también partida con Evelyn. Decirme abajo qué campeones quieren ver. Porque ya he grabado Evelyn. Y ahora mismo estoy analizándome qué líneas les gustaría ver más. Porque yo juego mucho jungla. Pero ya he subido creo que casi todos los junglas. Si acaso creo que me falta Trynda o Ren... No, Trynda ya lo subí. No, Rengar ya lo subí. Me falta Trynda. Y poco más. A ver, hay otros junglas que podría subir. O voy a subir más a Daycarry. Yo creo que voy a ponerme a practicar ADC para traerle a Caitlyn. Y también Jason Top. Así que pues eso gente. Nada más. Muchas gracias por haber visto el video. No olvides dejar un like. Suscribirte. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!